año ahí divagando, ¿no? Y no va a durar seis meses divagando, no va a durar cuatro meses divagando, tiene que trabajar muy rápido. Y segundo, que tampoco el próximo miércoles o el próximo jueves vamos a dar una solución a los problemas. Yo he estado en muchas reuniones, creo que esta ha sido una de las mejores que he estado en mi vida. Hay una altura en la talla de la explicación macroeconómica, micro, y sobre todo cómo, entre todos, salir de este grave problema económico, que hay que romper algo, ¿no? Yo quisiera comenzarlo con tu programa el día de hoy. Y aquí nosotros necesitamos las partes, está dividido el país por la situación política, unirnos ya de una vez por todas. Unirnos, ya creo que hoy deben cesarse los ataques de cualquier tipo y empezar todo a construir un país. Somos todos responsables. Usted veía algunas intervenciones de algunos diputados de la Asamblea que decía, ¿y dónde está el dinero que le dieron? Ese dinero se lo dieron, bueno, a unos empresarios, a unos industriales, a un importador, bueno, búsquenlo a ellos. Pero yo creo que ya la gente clama en la calle, cuando uno va a la calle y ve a la gente haciendo las cosas que es algo terrible, que es algo que no queremos que ocurra, que estamos preocupados por ello. La gente no quiere soluciones, que sirve al presente para dar una solución a futuro. Yo creo que eso es la única forma de poder hacerlo. Además también, si no olvido la palabra, de ser amigos. Nosotros podemos estar en diferentes posiciones políticas, pero no debemos dejar de ser amigos. Entonces aquí hay situaciones complejas, que ya incluso hay políticos de frente a la asamblea, que no se puede ni siquiera ver. Eso es muy terrible para un país. Tenemos que sumarnos para trabajar. ¿Qué garantías hay de que en este momento sí va a funcionar una comisión de esta naturaleza? Porque hemos visto varias. Incluso yo participé de la conferencia de paz y eso se quedó en el camino. ¿Qué garantías hay de que en esta oportunidad sí van a salir de allí soluciones consensuadas, que no se trata solamente de unas reuniones para tomar nota de las quejas de los empresarios, que si no les dieron divisa o que si hay que quitar tal o cual traba burocrática? ¿Se va a meter el diente a fondo en el tema del modelo económico? ¿Está discutiéndose eso? ¿Cuál es el centro del debate en una comisión como esa? Bueno, es importante que es que, dicho por los empresarios, por un número muy importante de empresarios, además que eso nos da mucha alegría, es que ellos dijeron que ya se agotó el proyecto rentista o la economía rentista del país. Incluso dijo un empresario, por supuesto, de una empresa muy fuerte del país que dijo, bueno, tenemos 50 años con un plan rentista que ya se agotó, que nos dimos cuenta que se nos quedó en las máscaras, que éramos una empresa o muchas empresas muy virtuosas, pero con la mano del Estado dando dólares. Entonces, hablaron allí de que podemos hacerlo con bolívares, podemos hacerlo con la alianza de otros países, hay también que quitar un poco situaciones, estas que hay que quitarse el velo también, tenemos que traer para acá inversionistas extranjeros, hay que traer para acá recursos para el país, las dice que tiene el país también invertirlas bien para poder trabajar. Yo quiero decir algo, la única manera que puede salir adelante es confianza mutua. ¿Qué hizo China cuando llegó de Xi Jinping? Cuatro elementos importantes, confianza mutua, leyes claras, segundo elemento, tercer elemento, apertura al comercio exterior, y cuarto elemento, creatividad en cada uno de los que estamos trabajando, bien sean extranjeros, venezolanos, comuneros, el pueblo, el gran industrial, el gran comerciante, el gran empresario para seguir adelante en el país. Raúl Elma, con respecto al modelo económico, en esa reunión, te insisto en la pregunta, se habló sobre las fallas del modelo económico, que hay que cambiar el modelo, o no discuten eso, porque muchas de las críticas que uno escucha tienen que ver con la naturaleza del modelo económico, modelos centralistas, estatistas, críticas que uno escucha, el hecho de que sigamos dependiendo de la renta petrolera y no hemos hecho nada para salir de ese modelo, que lo que ha hecho es profundizarse. Lo satisfactorio de esta reunión, que empezó hoy, no ha terminado, Vladimir, comenzó la día de la mañana, y aceptando este momento, y vine a tu programa, me incorporo nuevamente a la reunión, debe durar unas cuantas horas más. ¿Sabes lo importante de esta reunión? Que la gente viene, no tanto a hacer críticas, viene ya a plantear propuestas y soluciones. Otro, estamos viendo que el modelo socialista es compatible, con otro modelo asociado para poder producir, tipo China, tipo Vietnam, tipo otros países. Yo creo que nosotros tenemos que también acabar parte del problema y ponernos a producir. Yo lo dije el día que recibí la gobernación, el 21 de diciembre del año 2012, sin producción no hay revolución. Lo dije desde mi punto de vista. Si nosotros no construimos, no producimos, no hacemos, no vamos a tener, no digo revolución, no vamos a tener un país y vamos a trabajar para las futuras generaciones. Te preguntaba también sobre la garantía de que esto camine en esta oportunidad. Sí va a caminar. Sí va, yo estoy, te digo que vengo, a mí me preguntaron cuando entré a Globovisión, ¿cómo te sientes? Animado. ¿Cómo te sientes? Feliz. Optimista. Nunca pensé que una reunión se iba a llevar con tan alto nivel, con tan alto respeto, con verdades duras, pero sobre todo con conciencia que tenemos que ponernos todos a producir por el país. Y hasta ahora, hasta los momentos, ¿qué iniciativa concreta ha salido allí que pueda destacarse, Bielma? Nosotros, yo creo que no sería de mi parte adelantar algo, el señor presidente de la República va a estar en la reunión dentro de una hora y yo voy a estar allá con él. Entonces, ahí estamos tomando nota y creo que va a ser, no creo, no, estoy convencido que esta comisión de la economía productiva va a ser bien para todos los venezolanos.